Si alguna vez ha sufrido de dolor crónico, hoy hablamos sobre las posibles maneras en las que se puede manejar con la doctora Alexandra Olivera Santos. Bienvenida, doctora Alexandra. Gracias por la invitación, Cristina. Gracias por estar aquí, Ale. Cuéntanos, o sea, acaba de llegar, ya le dije, Ale, ya se quedó, ya somos amigas. Cuéntame, Ale, ¿qué es un dolor crónico? Un dolor crónico es catalogado como un dolor que es más persistente, ¿verdad? Puede ser leve, puede ser más intenso y se reconoce también por los síntomas que comienza a crear. Ok. Pérdida de apetito, si es muy consistente, problemas con el sueño eventualmente y obviamente pues el dolor que se siente consistentemente en los huesos, en los músculos, en la cara, en la espalda y en la cadera muchas veces. ¿Qué tipo de situaciones o cosas pueden llevar a que una persona tenga un dolor crónico, Ale? Muchas diferentes, pero específicamente cuando es relacionado con la columna, tiende a ser por degeneración o artritis espinal, puede ser impactos como accidentes de auto y puede ser, ¿verdad? La falta de corrección que haya pasado algún incidente hace muchos años y que sea progresivo sin correírlo. Bueno, ¿qué o más bien cuáles son algunos de los tratamientos que pueden tratar un dolor crónico? Sí, por lo menos en la oficina nos enfocamos mucho en corregir estos dolores más crónicos con cuidado quiropráctico neurológico. Ok, ¿y de qué se trata eso? Sí, ok. Entonces, el cuidado quiropráctico neurológico se enfoca en buscar la raíz del problema. Ok. La raíz del problema siendo cuando hay algún nervio pinchadito, como se dice por ahí, alguna irritación de un nervio específico en la columna, pues nosotros nos enfocamos en encontrar dónde exactamente en la columna está esa irritación para entonces corregir por medio de ajustes y entonces ayudar a que el sistema nervioso funcione como debe. O sea, corregir básicamente de la raíz, ¿no? De que, a ver, te duele aquí, te duele aquí. No, es de una forma realmente que lo van a ver de dónde viene ese dolorcito y a corregirlo como se debe. Correcto. Ahora, tú vas a intentar hacer ese procedimiento conmigo el día de hoy. Sí. Así que cuéntame, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí, hoy lo que vamos a utilizar es que tenemos varias examinaciones, como estábamos hablando en la oficina, pero hoy vamos a hacer la examinación neurológica para entonces ver dónde exactamente en el área cervical está presentando irritación. Yo le decía a Alexandra que la semana pasada tuve unos dolores en la espalda sin razón, así que igual y aquí vamos a encontrar la razón, ¿verdad? Exacto, sí, en el área cervical, ¿ok? Muy bien. Entonces, si te puedes mover el cabello un poco hacia la derecha, por favor. Ok. Ok. Entonces, vas a sentir un poco de frío aquí en el área. ¿Y qué está pasando ahora mismo aquí? Esta examinación voy desde la C7. Ok. ¿Qué es la C7? El hueso espinal de la C7 a la C1. Ok. Que es el área cervical, el cuello. Entonces, aquí es la C1. Ahí es la C1. Y vamos a voltearnos el cabello entonces hacia el otro lado. Ok. Perfecto. Muy bien. Esa. Y entonces, acá. Entonces, verificamos. ¿Esta cuál es? ¿La C2? Esta acá arriba es la C1. Ah, también. ¿De los dos lados es la C1? Sí, sí, porque entonces tenemos ambos lados de ese hueso espinal. Ok, perfecto. Entonces, acá. ¿Qué va a pasar? ¿Ya vas a ver el resultado así tan fácil? Sí, usualmente tenemos un resultado rapidito. Entonces, puedo hacerlo rapidito otra vez, pero usualmente aquí es lo que yo le entrego a los pacientes ya cuando se termina la examinación. Sí, porque solamente lo hiciste en la C1. Yo ya sé. Cervical. Hoy, pero lo haces, me imagino, en toda la columna. Desde el sacro, que es la espalda baja, completamente hasta hacia arriba. Y eso es lo que tú les entregas, donde vienen todos los resultados. Y ahí, como tú, por ejemplo, si yo tuviera un nervio pinchado aquí en esta área, ¿cuál sería el tratamiento que procede? Ya entonces, luego de eso, tomamos placas si son necesarias y entonces ajustamos, ¿verdad? Corregimos ese desalineamiento de la vértebra o del hueso espinal para liberar entonces la irritación de ese nervio. Muchísimas gracias, Ale, por estar aquí con nosotros y por todos estos consejos. Claro que sí. La doctora Oliveras. Gracias. Y bueno, luego de la pausa, conectamos con una experta en marketing para hablar sobre aquellas personas que buscan manejar su negocio en línea. Hay que poner atención, ¿sí?